Gallos que protegieron sus territorios y a algunos no les salió bien. Gallo convertido en caldo. En este vídeo se muestra la valiente pero desafortunada historia de un gallo que aparentemente no tuvo un final triunfante por defender a sus gallinas. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad de un gallinero en China en marzo de 2024 revelan una escena sorprendente. Vemos a una niña acercarse para observar a las gallinas que se encontraban en una jaula cuando, de repente, un gallo la sorprende por detrás haciéndola chocar contra la verja y caer al suelo. El gallo la ataca intensamente sin darle oportunidad de levantarse. Momentos después, los padres de la niña llegan al lugar y, en un cambio de escena, podemos ver cómo sostienen al gallo agresor sobre un cubo para ponerle fin y acabar con su agresividad. Más tarde, los padres subieron un vídeo mostrando que el gallo fue convertido en un rico caldo. Este curioso desenlace, aunque triste para algunos, puede interpretarse como un acto final de justicia debido a las acciones que tomó contra la pequeña. ¿Qué opinas? ¿Fue justo que los padres convirtieran al gallo en caldo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gallo defiende a gallina de halcón En diciembre de 2021, una cámara de seguridad en un gallinero en Estados Unidos capturó un impresionante vídeo que se ha vuelto muy popular. En las imágenes, se puede ver a un gallo valiente y robusto llamado Big Man defendiendo a una gallina de un halcón intruso. El vídeo comienza con el gallo y la gallina visiblemente alterados dentro de su jaula, inquietos por algo que no se puede ver. En un momento, el gallo entra en la casa del gallinero, dejando a la gallina nerviosa afuera. De repente, la amenaza se revela. Un halcón aparece y se posa sobre uno de los postes de la malla. Decidido a atacar, el halcón se lanza hacia la gallina, que corre y grita desesperada. Al ver esto, el gallo sale rápidamente de la casa y enfrenta al halcón con valentía, atacándolo ferozmente y arrinconándolo, sin darle oportunidad de defenderse. Después de recibir varios picotazos, el halcón finalmente logra escapar, aprovechando un descuido del gallo. La gallina, aún asustada, se refugia en la casa, mientras el gallo persigue al halcón hasta asegurarse de que no volverá. Al final, la gallina salió ilesa gracias a la valiente intervención de Big Man, y es probable que este halcón lo piense dos veces antes de intentar regresar a ese gallinero. Granjero manda a volar a gallo. Los gallos pueden ser extremadamente territoriales, tanto que a veces atacan a sus propios dueños pensando que están invadiendo su espacio. Un ejemplo de esto es un video grabado en una granja de Estados Unidos, donde un gallo decidió atacar a su dueño, aunque la situación no terminó como esperaba. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran al granjero caminando tranquilamente, pasando junto a un gallo y dos gallinas. De repente, el gallo, impulsado por su naturaleza territorial, se lanza al ataque y persigue al granjero. El granjero, consciente de las intenciones del gallo, reaccionó rápidamente. Con un movimiento preciso, lanzó una patada hacia atrás que hizo volar al gallo varios metros. El gallo, sorprendido, cayó al suelo y se quedó quieto, mientras el granjero le decía unas palabras con enojo. Una cabra cercana, asustada por el alboroto, se levantó rápidamente. Pero el granjero, demostrando su familiaridad con los animales, le dio una caricia tranquilizadora antes de seguir su camino. Claramente, este granjero conoce bien a cada uno de sus animales. Paco, el gallo protector. Héctor Sánchez, un tiktoker muy conocido, tiene una mascota inusual. Un gallo llamado Paco, que se ha hecho famoso por su comportamiento protector. Entre los numerosos videos de Paco que Héctor sube a su cuenta, uno en particular se ha vuelto extremadamente popular. El que muestra a Paco defendiendo su territorio con gran determinación. A principios de 2023, uno de los videos de Héctor se volvió viral. En este video, grabado por una cámara de seguridad, se puede ver a Paco defendiendo su hogar de lo que parece ser un intruso. En las imágenes, un repartidor entra en la propiedad de Héctor con un paquete en las manos. De repente, el hombre sale corriendo, visiblemente asustado, mientras Paco lo persigue vigorosamente, provocando que el repartidor suelte el paquete y huya del lugar. Momentos después, Héctor sale para disculparse con el repartidor asustado y explicarle que el paquete no era para ellos. Al parecer, Paco no se equivocó en proteger su territorio. Este incidente no es un caso aislado, ya que Paco ha sido captado en otras ocasiones persiguiendo a diferentes repartidores, demostrando su instinto protector y su valentía. Gallo vs Cabra En una granja de Carolina del Norte, Estados Unidos, en el año 2018, un granjero estaba grabando a su gallo, llamado Ragnar, y a su cabra, llamada Bo, mientras comían en el pasto. De repente, el gallo y la cabra se quedaron mirándose fijamente de manera amenazante, advirtiéndose mutuamente que estaban dispuestos a todo. La cabra decidió mostrar su poder golpeando con la cabeza un bote de basura cercano, enseñándole al gallo lo que le podía suceder. Esto desencadenó el enfrentamiento. Inmediatamente, los dos comenzaron a atacarse. El gallo saltó sobre la cabra, quien respondió con cabezazos. Durante unos segundos, ambos animales se quedaron parados, mirándose con intensidad. Fue entonces cuando la cabra liberó toda su fuerza y asestó un cabezazo contundente y final al gallo, dejándolo desorientado. Mientras el gallo caminaba tambaleándose, la cabra lo seguía muy de cerca, asegurándose de que su mensaje quedara claro. Finalmente, el gallo, habiendo tenido suficiente, se alejó corriendo, poniendo fin a la inusual batalla en la granja. Gallo que odia a los caballos En el año 2016, un pequeño canal de YouTube llamado Cavalli Maiolo, de Italia, subió una serie de videos que mostraban a un gallo gruñón llamado gallo silvano. Este gallo, aparentemente, tenía cierto desagrado por los caballos y dedicaba todo su tiempo a perseguir a los que se encontraban entrenando en el corral circular. En las imágenes grabadas por el dueño de los animales, podemos ver al gallo cantando antes de entrar al corral. Como si estuviera anunciando su presencia tras avistar a su próxima víctima. El gallo acostumbraba a perseguir a los caballos por un buen rato, llevándolos al punto de la desesperación. Los caballos, agotados y frustrados, a veces lanzaban patadas o tropezaban, cayendo sobre él. Sin embargo, a pesar del peligro de ser aplastado, el gallo parecía tener una misión clara. Hacerles la vida imposible a los caballos. Al final del día, el gallo siempre se retiraba triunfante, cantando. Esperamos que el gallo silbano y los caballos hayan logrado encontrar un acuerdo de paz. No hemos tenido noticias del gallo desde hace ocho años y queremos suponer que no terminó bajo la panza de un equino. Gallina escapa de águila. Aunque no se trate de un gallo protegiendo su territorio, en esta historia encontramos a una gallina muy astuta que utilizó una curiosa técnica para escapar de una enorme águila. Por eso decidimos incluirla. Esto ocurrió en el año 2016, en el patio de una casa en Estados Unidos. Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad del lugar. En el video, vemos a tres gallinas corriendo aterrorizadas de algo que aún no podemos ver. Segundos después, descubrimos la razón de su miedo. Una majestuosa y enorme águila calva aparece en escena, atacando y persiguiendo a una cuarta gallina que corre despavorida. El águila logra capturar a la gallina y comienza a arrastrarla por el patio, dejando un rastro de plumas a su paso. En un momento dado, el águila se detiene en medio del patio, mientras la gallina yace completamente inmóvil, como si estuviera sin vida. Probablemente debido a esta aparente inmovilidad, el águila decide dejar de sujetarla y salta para alejarse. Es entonces cuando presenciamos algo realmente impresionante. La gallina, que todo este tiempo había estado fingiendo estar muerta, se levanta de repente y sale corriendo a toda velocidad. La astuta maniobra la salva, mientras el águila se queda parada, visiblemente confundida, sin comprender lo que acaba de suceder. Al final, la gallina logró escapar solo con algunas plumas desalineadas, y el águila aprendió una valiosa lección. Ni siquiera en la comida se puede confiar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!